Si tú quieres bailar ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Que este es el momento, vámonos! Suena un tema de bandana Miro al costado, Lisa Impresionante, un sueño Ahí, afloja la cadera Apa, Lisa Oye, el que llegó de último está en otra fiesta Ese último Una palmada en el cruzo Y vamos a darle un poquito de mambo a esto Un poquito de mambo, mira Ahí, ahora acá ¡Aplausos! Me parece que la que se movió más rico ¡Se llama Lisa! Oye Oye, tenía una sabrosura ahí Estaba en Cuba ¡Ah, bueno! Llega ahí, llega ahí Llega ahí Muchas gracias Nos vemos pronto, gracias No importa, deja aguantar ¿Llega así? Acá La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hay una luz a tu alrededor Que siempre duele en tu corazón Matilda, es normal que te dolía al siático, mi amor Mira cómo estás Y cantar mi perro dinamita es... Y cantar mi perro dinamita es... Es gracioso, nunca me tocó cantarla ¡Porque es un rock and roll! ¡Fuerte el aplauso para Lisa! ¡Lisa, Lisa, Lina! ¡Lucho! ¿Qué van a cantar? ¡Vamos a cantar! ¡Incártelo! ¡Memazo! Me encanta Yo no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Ya sé que hablás en italiano Cantás en italiano Vivo por ella que me da Todo el afecto que me sale A veces pero de verdad Pero es un puño que no duele ¡Bien! El favor медa ya está espressionante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelvo! ¡Eso! ¡Voy, vuelvo! ¡Voy, vuelvo! ¡Voy! ¡Vuelvo! ¡Voy, vuelvo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tres, tres, cuatro! Me cuñé! Abro, abro, cierro, cierro, piso, giro, doble, ¡vamos! ¡Voy! ¡Voy, vuelvo! ¡Voy, vuelvo! ¡Voy, vuelvo! ¡Bien! ¡Lagamos! ¡Bravo! 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 Esta mañana me levanto con música, con buena onda, con alegría. Me encuentro a Martín perreando en un costado, como siempre. Hay que alejarlo de los arándanos, definitivamente. ¡Vamos, Lucho! ¡Arriba, va! A mí me gustan las fiestas. Soy un ser que viene a este mundo para venir a las fiestas. ¡Tequila, mía! ¡Buena, Liza! ¡Venga, Lucho! ¡Venga, Lucho! ¡Venga, Lucho! ¡Venga, Lucho! ¡Venga, Lucho! Está buena. Está buena la fiesta, se está poniendo buena. Están empezando a ver perreo intenso, cuarteto, cumbia. Llega la noche, llega la noche. ¡Llega la noche! 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 Llega la noche! ¡Llega la noche! El lino pasador, ya hay caravanador de, remapador. ¡Por aferro! La música y bailar es conectar con la vida y con la alegría. ¡Eh! 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 ¡Ya está muy raro! ¡No! Es pasivo, ¿no? Pensé que era antiguo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Yo sé que me gusta, tengo que darme un largo porque hace mucho que vivo la moja de Michael, yo soy con gana, ya sé, y no puedo evitarlo. Si queremos la seguirme, estamos apuntando. ¡Sí! 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 Vuelve tu cuerpo al ritmo del dance, si tú, si tú quieres bailar, dance, 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 con tu sueño este. Dance, 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 abre tu mente. Dance, dance, dance. ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Ver a cada atún, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Me gusta mucho arrancar así, con música, con buena onda. Pasa aquí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, Dios! A ver, la cadera, ¿dónde está? ¡Pica! La cadera. ¡Pica! Ahí. A ver ahora, acostadito acá. Abro piso, cierro. 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 Delante piso, vuelvo. Atrás piso, vuelvo. Y ponle sabor. Delante piso, vuelvo. Atrás. ¡Costadito, vamos! Un poquito de rumbita. Ahí. La próxima semana. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Y a eso le ponen conteo. En espejo. Ahí. En espejo. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chicos, chicos. A ver. Lo que más o menos están zafando, queriendo hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Intentando hacerlo. Un, dos, tres. Cinco, seis. Y ahí, en el tren van a hacer el saltito. Mira. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y vuelvo. Venga. Un, dos, tres. Ja, 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 ja. Un, dos, tres. Todos los que crecimos con Michael, no sabemos sus coreografías, principalmente yo que me dedico a cantar y bailar. ¡Parece una garza en celos! Algo sale, es muy temprano, no pida mucho, no pida mucho. Apenas me lavo los dientes, no pida mucho. Apenas me lavo los dientes, no pida mucho, no pida mucho, no pida mucho, no pida mucho. ¡Parece una garza en celos! ¡No pida mucho! ¿Qué me pusiste? ¡A chapar! ¡A chapar! ¡A chapar! ¡Todo el rato! ¡Bueno! 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 ¡Más! 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 ¡Vamos a la pinta! ¡Vamos a la pinta! Mirá, yo estoy re en una, bailando música de mi época, totalmente desquiciada, perdida fuego, sudada, como dice Alex. La manosera está en... Me pongo a hacer un poco de breakdance. Hace muchos años que no hago break. ¡Vuelta! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Giro, chiquito! ¡Dos! ¡Se lo veo! Tremendo, ¿no, Lisa? Una exigencia. Conectá conmigo, mirá, me giro, giro, me giro, girá. En la vuelta sostené, sostené, ahí te vas. ¡Pará! ¡Estamos acá en el patio del hotel! ¿Dónde estamos, viste? En el news open del gato. ¡Hey! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¿Cuándo vale? ¿Puedes tirar un partido? ¡No, pero! ¡Pap, pap, pap! ¡Hace hey! What's going on? What's going on con mis empleados? ¡El hace! Hey, yeah, yeah! Hey, yeah, yeah! ¡Hace hey! ¡Cromo! What's going on? ¡Manitos arriba! Sí, arriba A ver, a ver, pasito, pasito, pasito Es fácil, es fácil, mirá Ahí va Un, dos y atrás Un, dos y atrás Muy bien, ahí va Un, dos y atrás Somos el Grupo Volcán Y vamos a recordar éxitos de la cumbia Retro 90 Claro Bueno Y esto dice así A ver si te acordás de esto Escuchá, Juan, escuchá, escuchá Cumbia, cumbia Pasito, pasito Y el que la sabe Que la cante, che Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste ¿A qué, Robert? ¿Hace? Loche la sabés No quiero ni pensar si me faltas tú El colo, el colo La cosa que me faltas tú Y majo la boda ¡Al fina, la gente! Pero el dedo que tú vas a... ¡Cállte, pieza! Dos, tres, dos, dos, dos ¿Cómo dices? Pero le cuéderá Nadie es perfecto Ni si turo de amor Otra vez, más de mil cosas Mis mejores tendrán ¿Cómo dice? Pero cariño se te lo hará Yo me enamoré ¿De quién? ¿De quién es? De esa chica Me enamoré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo me enamoré La tenés ahí, mirá De esa chica De Carlita Me enamoré Eso Es un paso que lo ves fácil Pero le tenés que poner mucha onda Para que quede bien Porque si no, eso es un moplo Solo es cuestión de actitud Eso es Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ya no sé qué hacer ¿Qué gira? ¡Vamos! Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ahí nada más A ver ¿Quién gira? ¿Quién gira? Eso es Y en el lugar En el lugar Arrancamos las mujeres con la derecha Y los hombres con la izquierda Un, dos, tres, cuatro El hombre cómo le da giro a la chica Cuando viene hacia acá Hacia afuera Y acompaña Ahí ¿Qué bien te ves? Y, dos, tres, cinco Ahí Ahí Ahora con las manos bajas desde la cola hasta abajo Y subís Una clase de femme con Melody Te genera eso De sacar tu sex appeal hacia afuera Tu sensualidad Y a veces sale y a veces no sale Arriba Melody Es tu momento ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ale al disco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos le animan a algo más? ¡Pum! ¡Pum! No, me estoy lleno, eh Estoy lleno, eh ¡Qué interesante, eh! ¿Te animás acá? ¡Periculón! ¡Pum! 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 ¡Dereza! ¡Izquierda! ¡Pierna! ¡Uuuh! ¡Pum! 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 ¡Abro! ¡Pierna! ¡Abro! ¡Abro! ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así está! ¡Pum! ¡Uy, guante! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ey! La que mejor sigue la coreo, por supuesto, es Lisa Emily lo intenta A ver, Lisa ¡Ey! 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 3, 2, 1 ¡Huele! ¡Huele la mesa! ¡No pega de la bola! ¡Pega arriba! ¡La panocea! ¡Ve, primero! ¡Panocea al aire! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Salud! ¡Me hagas! ¡Me hagas! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Trying to get up that great big hill of all! ¡Hajaja! ¡For a destination! ¡Me hagas! ¡Sí! ¡Ay, alguien! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.